Y aquí tenemos la laundry, lavado y secadora, incluso de laundry. Y aquí tenemos el garaje, con caja de breaker. No está bien cerrado, no está bien cerrado. Ah bueno, yo lo que confío es que se suba por aquello, ¿no? Tú vas a ir por aquello, ¿no? Aquí tenemos el área de condicionado central, la planta de tratamiento del agua. Y el cuarto de arte, está el lote. Aquí está la nana, ahí. Vamos a ver si. 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 Vamos a ver si.